La Maratón de Nueva York se corre en muchos sitios, por ejemplo en Madrid, ahora en los teatros Luchana, los fines de semana tenemos aquí a los dos actores, Joaquín y Chechu, gracias por estar con nosotros. Bueno, van a hablar ellos de la obra, pero se puede adelantar que es una obra que habla de la condición humana fundamentalmente, con la particularidad que están todo el tiempo corriendo sobre la escena, lo cual es un añadido muy especial, ¿no? Sí, bueno, es la excusa realmente para contar la historia de estos dos personajes, de Mario y Robert. Y sí, es una parábola de la vida, la carrera de larga distancia, por todos los momentos por los que pasa el propio ser humano a lo largo de esa vida, y bueno, pues eso, se trabajan en dos planos que se unen en esta obra. Vosotros ya lo conocéis, el maravilloso texto de Eduardo. Sí, de hecho podemos decir que casi el texto nos encontró a nosotros, él y yo estábamos buscando obras de teatro de dos, nos apetecía mucho trabajar juntos, y este texto nos llegó de repente, pero por tres partes diferentes, de un traductor italiano, de otro una traducción que encontramos por aquí, otro chico que nos habló de ella en Madrid, y si estáis buscando he visto una cosa interesante, nos pusimos a investigar y vimos que se había representado en todos los países, en Estados Unidos, por toda Europa, y vimos que no estaba en español, y dijimos, no me lo puedo creer, pero es nuestra. Y dijimos, corcholis, lo típico que se hace, repámpanos, repámpanos, canastos. Desde Grecia que decían Eureka, pues nosotros, corcholis. Y la verdad es que la primera vez que leímos el texto, vamos, nos dimos ya identificados, vamos a hacerla. Con una cosa que además, que era el añadido, que decíamos, que era ese reto de, ostras, cómo es esto, de una obra corriendo y tal. Y sí, pero al final, ya te digo, lo que más nos enganchó fue el texto, esos diálogos y ese paralelismo que hace Eduardo Herba, el autor de La Maratón con la Vida, y al final trata de eso, de una historia de amistad y por los diferentes estadios que pasa esa amistad, momentos de enfado, momentos de risa, momentos de complicidad, momentos de posada, te dejo de tirado, en ganas de judo, ese tipo de... La vida misma, la vida misma. Que además, bueno, la Maratón se disputa buena hora en Madrid, pero también en muchos sitios, con vosotros, de España. Sí, sí. Y con premios incluidos. Con premios incluidos, sí, 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 en Santander, en el Festival Indy Fest, es un festival que se iba haciendo desde, era el décimo, ¿no? Exacto, es el décimo. Vamos por el lado, un décima edición, en Toledo, Badajoz, Valencia, Alicante, Sevilla, en Ipúzcoa, estuvimos, hemos corrido bastante, hemos corrido bastante. ¿Y lo que os queda? Esperemos, claro. Ahora en Madrid, los fines de semana de julio, en Los Luchana, y a ver, ¿qué pasa? Y vamos... Y luego más cosas. Sí, 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 estamos a punto de estrenar nueva obra en Alicante, el 19 y 20. Otra obra, bueno, a fin y a cabo nos gusta este teatro que pone siempre al espectador delante de un espejo, ¿no? Entonces siempre hay cosas con las que se siente identificado, las que se ve reflejado que... Bueno, no quiero, tampoco quiero desvelar mucho. No, hasta ahí, el asesino es el que... El Mario de Momo. Ahí, el Mario de Momo y que vaya la gente y... No queremos spoilear, pero él es el asesino. Sí, que lo vea, bueno. Y, ¿cómo empezáis en esto del teatro, vuestra vocación? Yo desde pequeño. Sí. Sí, me viene... En cierto, no es heredado, pero sí, porque mi abuela y mi madre me llevan al teatro desde pequeño. Mi abuela... O sea, una costumbre. Zarzuela, tal... Bueno, pues entonces, pues como que te pica el gusanillo y ahí. Yo, desde mi más tierna infancia. ¿Y tú? Yo no. No, yo en absoluto, en absoluto. No, no, en mi familia nadie... La oveja negra. La oveja negra. Eso va a tener que ver, ¿no? La oveja negra, ¿eh? Exactamente. Están todos colgados, todos bien, todos en su puesto abajo. ¿Quiere ser actor? Pues venga, que sea actor. No, así a mí me apoyaron mucho mis padres. Sin ningún tipo de problemas, pero no, nunca tuve... Nunca tuve a ser una familia, eso no me viene heredado. Algunos tenían que empezar a ir mal, ¿no? O bien, según se me viene... Efectivamente. Para mí, bien, pero a otros le tendrán mal. No, les viene bien porque desgrava el chiquillo. Bueno, además, hablando de desgrabación, me lo ponéis a huevo, ¿no? Y hablábamos también antes, ¿no? Del tema del maltrato general a la cultura en España, al margen del PP, que lo ha hecho horroroso, de quién puede venir, pero no está reconocido. Bueno, creo que lo que se ha hecho en este último mandato me parece horrible, pero en general somos una profesión que siempre, desde yo llegué a Madrid en el 95, el teatro ya estaba mal, siempre ha estado mal, quiero decir, vivimos siempre con eso, no nos sale de diferencia. Hay una fase perpetua, que es, la cosa es que ahora la cosa está muy mal. No, ahora no, perdón, yo me vine aquí, yo me vine un poquito más tarde, me vine en el 2004, pero has venido en un momento que la cosa está muy mal. Siempre se escucha lo mismo, y después es cierto que lo del IVA cultural, eso nos ha hecho mierdas, el apoyo, el tema de ayudas, de todo, está fatal, está muy mal, está muy mal, muy mal dicho. Supongo que es definitiva esa frase, ¿no? Sí, no, por alguna razón, es verdad que ahora las cosas están como están o han hecho que estén como estén, según lo mire cada uno. Suscribo. Y es cierto que hay cosas como muy básicas, ¿no? Lo primero es sobrevivir, digamos, ¿no? Comer y tal, y no todo el mundo puede. Pero hay una cosa que a mí me parece que se está dando de lado, también pasa en la reforma esta educativa, que de repente las materias de pensar, de un poquito, de alimentar el espíritu, de la grasa, están fuera de filosofía, ¿por qué no? Se están encargadas. ¿Por qué no? No quieren que pensemos. Entonces, el teatro, pero te digo, el teatro como, si te puedes hablar con la gente de la música. De lo de los músicos pesados. La música, cualquiera que quiera sacar un libro, un escritor, o sea, está, porque ya no se da importancia, parece que sea como un privilegio, ¿no? Un libro no hace falta, ¿cómo que no hace falta? ¿Cómo que no hace falta un libro? Eso es. ¿Cómo que no hace falta un libro? Es así. Se va, se está atendiendo ahí, mi manera de ser, como a un día a día. Y no, y la educación es una cosa, es una carrera de larga distancia. O sea, como vuestra hora. Sí, no se trata de que mañana estemos bien, sino de que también estén bien, de que estos niños, de que haya ahora, cuando tengan 20 años, tengan, o no sé si lo que nos quieren hacer es que no... No lo sabes, o si lo sabes. Que esos niños ya no, no sé, y me parece de verdad una lástima, pero también hay que decir que hay gente que, como sea, intentamos resistir, porque creemos que hay que alimentar también. Lo dijo, si lo acuerdas de CELA, resistir en España, resistir es ganar. Sí. Una buena frase de... Y quería llegar para acabar, ahora se impone el mundo de la imagen, por encima de todo, ¿el teatro corre peligro entre comillas y desaparecer en el que vayamos los espectadores y tal, o no? Yo creo que no. O sea, me parece, bueno, ha pasado tantas cosas en este mundo que te lo puedes creer, pero me parece muy difícil, muy difícil. El contacto humano siempre se va a necesitar, a pesar de que estemos más colgados con los teléfonos que internet, al final esto es algo que... En lo más cercano. Nada te lo iguala, o sea, no se puede comparar. También para vosotros ahí arriba, en el contacto con el público, ese feeling que se dice... Claro, 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 claro. Sí, además, nosotros que nos gusta, que disfrutamos muchísimo cuando termina la obra, y nos duchamos, quedarnos con el público, y hablar de la obra, y te cuentan lo que han visto, lo que no han visto, lo que no han imaginado, y te das cuenta de que el público ha estado una hora viajando contigo. Eso no está ni en Facebook, ni en Twitter, ni en WhatsApp, no, no, y te cuentan, y esto y lo otro, y vas departiendo, y contacto. Eso es después, pero durante la obra tú sientes al público, lo sientes, y lo veis, se le oye, se le oye. Vamos a ver, el público forma parte de la obra de teatro, entonces tú cuando estás actuando, cuando está desarrollándose todo, hay un partener en la oscuridad, pero hay un compañero que está ahí, y tú lo sientes, son las energías que envuelve el clima que se crea, ¿no? Y eso está, y tú lo notas, y ellos también lo notan, lógicamente. Pues nada, lo mejor es notarlo en los teatros Luchana, de momento, en más sitios, pero de momento en Madrid, durante el mes de julio, los fines de semana, para sentir y para correr la Maratón de Madrid, desde abajo, fuera del escenario, disfrutando con ellos. Gracias por venir, suerte, y hay que decirlo, mucha mierda. Muchas gracias y gracias.